Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary. Hoy os vengo a hablar de Geram Bursing y por fin tenemos el resumen y las fotos promocionales de Jacob Seversen, primer volumen, primer capítulo. Y no solo eso, nos han dado otro nuevo adelanto, así que este vídeo es especial para Jacob Seversen, Geram Bursing y Hafsan Uth. Empezamos con las fotos y mientras os leo de qué va el capítulo. Para empezar, en el sitio web de Canal D escribieron lo siguiente sobre Geram Bursing, que interpreta a Atez Arkali. Que nunca regresó a la casa de su familia, que dejó cuando era pequeño, y rechazó todo de su familia. Se presentará ante sus fans con un nuevo personaje inconformista y divertido, que sabe vivir sin necesidad de nadie. Este están definiendo ahora mismo a Atez. Ya se espera con mucha ansia la serie de Geram Bursing y es que faltan dos días. Y ahora empezamos con el resumen. Atez, que ha pasado su vida en el extranjero, debido a la muerte de su padre, se ve obligado a regresar a Estambul, ciudad que abandonó hace años. Su camino se cruza con el de Leila, una falsa novia que hace estafas para encontrar a su familia. A pesar de la innegable atracción que existe entre ellos, se separarán debido a una bofetada de Leila. Aunque Atez planea regresar en cuanto se anuncie el testamento, surge algo inesperado. Su padre le ha preparado una sorpresa no solo a él, sino también a toda la familia. Atez rechaza el testamento con el riesgo de ser desheredado. Pero un secreto que descubre sobre el pasado cambia su decisión. Mientras tanto, Leila regresa al hotel porque ha perdido el collar que le dejó su familia. Y es atrapada por el novio enfadado. Mientras escapa, se sube a un auto que no sabe a dónde va. Los caminos de Atez y Leila volverán a cruzarse. Ninguno de los dos es consciente de que sus vidas cambiarán por completo. Bueno, bueno, bueno. Y es que esto más o menos nos lo han dejado ver con los dos fragman anteriores que hemos visto. Pero es que hoy nos han lanzado otro tercer adelanto. Más que adelanto, es como un pequeño clip. Bueno, fascinante. En él vamos a ver el momento tortazo de Leila a Atez. Bueno, bueno. Empezamos bien. Y antes de seguir comentando el tercer fragment adelanto del primer episodio de Jakob Seversen, os voy a poner una serie de vídeos. ¡Madre mía, qué vídeos! Donde podemos ver a Keran Bursin y Hafsanur. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este tercer fragment adelanto, vemos que Atez llega en una actitud bastante arrogante, bastante chulesca, diría yo. Vemos a Leila bastante enfadada, preguntándole quién eres, quién te crees que eres. ¿Crees que puedes jugar con la vida de las personas así? Y es que vemos a una Leila muy, muy cabreada. En esta escena le dice, creías que me mojaría, me quedaría ahí fuera y luego iría a tu habitación. Creo que se refiere al momento donde ella se esconde en la piscina, porque está huyendo de alguien. Esto lo pudimos ver en el segundo fragment. Leila le dice a Atez que por su culpa ha perdido el collar y como hemos visto en el resumen del capítulo, este collar no es que sea... Tiene un valor familiar. Ella aquí lo dice, no es un collar caro, pero es para ella importante porque está vinculado a su familia y ella está buscando a su familia. Leila le dice que nada le importa, que nada es importante para él. Pues después de haber dicho que no es el valor del collar, dice que el collar vale 6 millones. Madre mía lo que ha perdido. Le dice que si no hay nada ni a nadie que valore en su vida. Bueno, le está echando una reprimienda tremenda. No hay nada ni a nadie por quien te puedas sacrificar en beneficio de todo esto. Bueno, bueno, se las está cantando bien. La reprimienda y el guantazo que le ha dado Leila a Atez ha surtido efecto porque esta es la reacción de Atez. Le dice que por qué no lo buscan juntos. Claro, el guantazo y el enfado de Leila ha surtido efecto. Atez le dice que si no encuentra en el collar, mandará a hacer un igual. Y es que se ve que Atez tiene dinero porque se nota. Leila bastante cabreada le dice que no lo puede hacer igual, que se quite de su camino y se marcha. Y es que ese collar es especial, tiene algo especial, está vinculado a la familia que está buscando y no puede hacer un collar igual porque no tendría el mismo valor. Pero, por lo visto, Atez no lo sabe de momento. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué os ha parecido el resumen y el adelanto del capítulo que nos han ofrecido de Jacob Seversen? Es que a mí me ha dejado con ansias de más. ¡Que no queda nada, chicas! ¡Que pronto vamos a volver a ver a nuestro queridísimo Keran Bursin a actuar! ¡Maravilla de serie! La verdad que para ser el primer capítulo promete bastante. ¡Madre mía! Y que lo voy a ver en turco, chicas. Y no me voy a enterar de nada. Luego lo veré subtitulado para después verlo en español. Ya estamos otra vez liadas y liados con las traducciones. Se emite en Canal D a las 8 de la tarde. Falta muy poquito. Ya hay gente que está compartiendo enlaces para poder verlo de forma directa. Y lo dicho. Ganas de ver a Jacob Seversen. Pero muchísimas porque hace tiempo que no lo vemos actuar. ¡Ojo! Que también tengo ganas de ver actuar ya a Hande Ersel. Me despido. Hasta un próximo vídeo. ¡Chao, chao!